La Segunda Guerra Mundial está llena de personajes importantes, pero hay uno en particular que me gustaría que recuerdes de manera especial. Se trata de Winston Churchill, uno de los héroes más valientes durante la Segunda Guerra. Y en este video te explico por qué. En primer lugar, como primer ministro del Reino Unido, desde 1940 hasta el 45, dirigió al país en uno de los momentos más críticos de su historia. Siempre inspiró a la población británica a no rendirse frente a los crueles bombardeos nazis. Era admirable cómo los ingleses dormían en las estaciones de metro para protegerse de los bombardeos. Y luego se levantaban y se iban a trabajar. En segundo lugar, Winston Churchill nunca se dejó sobornar. El Führer le había ofrecido un acuerdo de paz en 1940 para que los británicos no interfirieran con los planes del nazismo. Pero Winston Churchill nunca accedió. Por último, cuando llegó el momento de celebrar la victoria, por supuesto que Winston Churchill estuvo ahí, en la Conferencia de Yalta, en 1945. Donde se reunieron los líderes de las potencias para discutir el futuro de Europa. Así que grábatelo bien. Mientras Josef Stalin, líder soviético, había firmado un acuerdo de no agresión con el Führer y el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, se mantenía fuera del conflicto, el único valiente en pelear contra la Alemania nazi fue Winston Churchill. Aun cuando el pronóstico era terriblemente malo y él estaba completamente solo. Yo soy Nadia Catán y si quieres seguir aprendiendo siempre cosas nuevas sobre historia, pero de una manera amena, solo sígueme.